Me fui para abajo a ver los siguientes Esto es, esto está bien cute Hola, hola, bienvenidas a otro video El día de hoy tenemos que Dailin va a estar reaccionando a las cosas que le ordené de Shein Así que espero que les guste, se va a estar midiendo las cosas Voy a sacar porque creo que unas son mías, esta es mía Pero ahorita les enseñamos, ¿ok? Entonces ella va a estar calificando qué tal les gusta el outfit Es que el otro día me dijo, mamá, necesito ropa para salir porque tenía mucho como para la casa Y pues, a ver, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Lista? Ella no tiene ni idea de lo que le ordené ¿Sabes? Vamos a comentar Yo según mi criterio le ordené cosas que pienso que necesita Agarré de estas playeritas Y era un paquete, yo me asustada, ¿no? A ver si le va a gustar o no Es un paquete y vienen tres, una beige, como colores básicos Negra, blanca Que es más o menos parecida a la que trae Pero es como la mía de su spa Ajá, y miren, el otro día vi que se están usando, pues, de esta, mucho la mezclilla, ya ven, ¿no? Entonces le agarré este tipo, skirt, pero, ¿qué se llama? Skirt? Skirt, que es como falda, pero short Entonces... Se pone una falda porque tiene como short abajo Entonces, este es Y con una de estas blusas, sería el primer outfit A Dalí le encantan las cosas para el cabello Y le agarré de estas pinzas que igual, pues, es para las dos, ¿no? Entonces, coge una blusa y te mides la falda Y ahorita... Bueno, ¿qué te hace un trabajo? Y ahorita vas a buscar la falda ¿Eh? ¿Qué te hace un poco de las flusas? Una Escoge una blanca La blanca ¿Pero ya ahorita o después? Ahorita Ok, se va a ir midiendo y luego vamos viendo ¿Sí te gustaron las blusas? Sí Ok, dice que sí le gustaron las blusas Y le agarré otros... Creo que son como tipo pantaloncitos Sí Porque sé que necesita eso Aquí están Este es un set de pantalones también Y como acampanaditos, bonitos Le estuve ordenando Dejen ver qué talla es 10 Pero estos pantaloncitos están bien cute Como de abajo son como chinito Así, letras le llaman Entonces, como ahorita se mide esto Está cortita, pero... Me gusta que a mí está dormiendo A ver Está como así Es como tipo... Sí, como color Ah, está bonito Como que te pones como una cadena Sí A ver, acerca te enseñas el paint ¿Qué calificas de ese outfit? ¿Sí te gustó? Sí Ok Ahora, la escoge uno de esos y una... ¿Una caduja? Sí ¿Manda? ¿Manda? ¿Pones el color con esta? ¿Con otra? Vale ¿Vale? Agarra la negra y es ir Sí A ver, siguiente outfit Ese sí le gustó Son como cosas básicas Creo que hay color aquí dentro Siguiente outfit ¿Qué le das? Volta para acá Para que te ven 9 ¿9? Sí Ok ¿Está cómodo? Sí Ahorita vamos bien A ver este A mí me gustó Pero yo no sé de ella Es como un tipo Pantelón como mallita Pero Este Como calientito Hay veces que está frío aquí todavía Entonces No sé, vi este Se me suena ¡Ah! ¡Esto es de aquí! ¿Sí? ¡Sí! Le gustó A ver si se lo miran Pueden ver Es que ¿Sí te gustó el set? Sí Yo con también Creo que este es mío Es que casi la mayoría Son cosas para Para Dailin Esto está bonito Esto está bonito Oh, mira ¿Qué es esto? Creo que esto es para la bebé Pero Ya se lo puso ¿Qué pasó? ¿Son dos? ¿Qué? Ya se lo puso ¿Ya se lo puso el otro día? Sí Se lo puso el otro día ¿Le compré dos o qué? Bueno, ¿saben qué? Este Se lo voy a regalar A A una bebé ¿Quién? Mi amiga está embarazada Y va a tener una niña Entonces ¿Quién? No Ella es niño ¿Cómo? Otra amiga Está embarazada Y va a tener niño Yo Este es mío Compré Blusas Déjenme les enseñe rápido Así Sin chiste Bueno, yo digo que sin chiste Porque son como básicas ¿No? Pero Se me son bonitas Me gustan Como Cubietas A ver Déjenla grabar ¿Qué calificación le das? Uno También un nueve ¿También un nueve? Ajá Me gusta de abajo Cómo tiene esa raya ahí ¿Aquí en los lados? Ajá Entonces ¿Mueve? ¿Lista para el siguiente? Sí Es cómido Ok A ver A ver si te gusta este Es como Una blusita Es guía ¿Saben? ¿Cómo puede salir? Y con sus Sus pins No sé que están arrugados Pero a ver ¿Saben qué? Le agarré ¿Esto qué es? Unos Unos jeans Muchos Clips Para el pelo Ya Estos están grandes Miren ¿Dónde los pongo? Es que Miren Los básicos De florecita De florecita Se están usando mucho Florecita Estos son los únicos Que sí me gusta Cómo agarran el pelo Como Los grandes Y vi que se están usando mucho Las florecitas Y ya sea para Les digo Para Para Dailin O para mí Y este es un set Que trae Un montón De De clips Ok Oh la blusa Se te ve bien bonita Sí me gusta Bueno Me gusta Por acá Arriba Ok Pero me los tenía más Y tenía Botones Por arriba Me gusta Como para la iglesia Sé bonito Con unos guarachitos Sí ¿Qué le das? Ahora doy Un Ten Ten Yeah Hablando De De pantalones Le encargué Esto A ver si le gustan A ver si le quedan Sí Esta Esta Yo quiero poner Esta más Con esta Aquí Con pantalones Me mezclilla Pero está bien chistoso Como bien chiquito No sé Estoy bien curiosito Bueno Esto es para La bebé Pero se me hizo Curioso ¿Qué tal Lailin? Me gusta El top Ajá Hazte para tres Para que te vean Los jeans Ajá Dice que Desde que vio Los jeans ¿Cómo dijiste? Me gusta Cuando los jeans Tienen como Tanto abiertos Aquí debajo A ver ¿En cuánto lo calificas Ese? En 10 En 10 ¿Sí? En 10 Ok Hasta ahorita Todo le ha gustado A Dailin Tengo A mi rodillas Creo que Otros jeans Esto es Esto está bien cute No me enseñes ¿No te enseñes? ¿Qué? Así va Esta es como ¿Sí? ¿No? Sí me gusta Oh Pensé que no Mira Es que está flojo Pero así se están usando Sí Y miren Sigue bonito Hasta más para atrás Ese está bien duro Ajá ¿Cómo? Está bien ¿Saben qué? Que el pantalón Trae para ajustarse En la cintura ¿Verdad? Como le quedaba Un poquito flojo Y así le quedó bien Y Con los tenis Con los tenis ¿Sí? Ok No Ahí sí ¿Qué le calificas? Un 10 ¿10? ¡Yay! Voy bien muchachas Voy bien Siguiente outfit A ver Siguiente Es que me da risa Porque siento que Le está gustando todo Y en un momento No le va a gustar O ya no sé Ok Se están usando Los chalequitos así Te compré este Te lo puedes poner Encima de este Y Y viene con su Pantalón Dile saqué ¿Eh? Quiero tener Dice que es su favorito ¿Este para atrás? Que en cuanto se vio Dice ¡Ay, love it! ¿Te gustó mucho? Sí A mí también Cuando lo vi Pero no haya Si comprarle más O no más Ese Porque No No sabía Si le iba a quedar O no Hazte un poquito Para atrás Para que Está cortito No es chor ¿Verdad? No tiene chor Ok Pero el material Está bien Suavecito Dijiste ¿No? Sí Le gustó Oh La calidad Como Lululemon ¿Qué le das? Lululemon Ok Next Estoy nerviosa Porque Sobrepasar eso Una blusa Pero Se ve rarito ¿Sí te gustó? ¿Se puso una camisita blanca De las mismas del set Que les enseñé? Te gusta la camisa ¿Te gusta la camisa Con la Más con unos tenis? Me duele la cara De estar sonriendo Me gustaron todos La falda es Chor ¿Sí verdad? Sí Sí Es chor Falda Y Y está como Medio abiertito Ajá Está bonito Ok Ok Next What Sí ¿Sí? ¿Saben que le agarré Un suetercito De esos Pero es rosita Ajá Se lo puso el otro día Para la escuela Lo saqué de la bolsa Porque lo necesitábamos ¿Va? Pero Dije Ya que Vea Cómo le quedan Para comprarle Más Pero sí ¿Sí? Están bonitos Son como suetercitos De estos Que me gusta usar a mí Y a ella le gustan Y dije Bueno Y sí le encontré Miren Hasta en los dedos ¿Saben? Bueno Cuando usé De la escuela Me quedé dormida Dormida con este En el dedo Y tenía Marcado Y me dolió Pues está Voy a tratar De dejarles Los enlaces Abajo en la descripción Y las tallas Pero creo que Le agarré todo Diez Y dice que Todo blanco Pero A ver si A ver si Este No me lo manchas Con cuidado Me encanta el blanco Me encantan Mis hijos Los tenis También siempre Como esos Los traes sucios Pero ¿Ves que siempre Se los echo a lavar? Pero sí Me encanta el blanco Sí, claro Hasta los sillones blancos Siento que se debe Limpio Toda la casa blanco Toda la casa blanco Sí Me gusta A ver este poquito Para atrás Para que te vean Diez 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 Bailín Lastimas mis sentimientos ¿Un siete? ¿Un siete? ¿Te lo vas a poner mañana? ¿Para qué? ¿Para qué te lo pondrías? Me veo pijama ¿Quién está poniendo eso Se besa Yo ya la ¿Entonces? ¿Un siete? ¿Un siete? ¿Un siete? ¿Un siete? Estamos arriba Y los dos ¿Me fui para abajo? A ver los siguientes No estoy segura Pero a lo mejor Si es pijama No sé A ver Suéltatelo De ahí ¿Dónde está? Si es pijama Si me gusta ¿Si es pijama ¿Qué? Si es pijama Un ocho Oye ¿Y si te pones Volte para acá? Si te pones Esa blusa Con unos jeans A lo mejor O como abierta No sé Ajá A ver Esto amarillo ¿Qué amarillo? No sé Todos son Talla 10 Creo Es como un set Sí A ver si Le gusta ¿Qué va a decir Mom? Sí Cute ¿Sí? A ver Ahorita que se lo mida Es como un set También Está sucio Me encanta ese color Me encanta ese color en ti Me da un ocho Un ocho Está comfy Sí Está comfy Y Yo siento como que es de adentro ¿Como que es de adentro? Sí ¿Como para andar aquí en la casa? Sí Sí Pero también para salir Sí Un ocho Un ocho Un ocho Un ocho Bueno ¿Este material se estira? Un poquito ¿No? Yo le doy Sí Sí ¿Verdad? Ok Next Entonces un ocho ¿Sí? Sí Ok ¿Sí te gusta? Le digo que yo tengo uno Oh, de atrás está chueco Ida Nomás jala el de este para abajo Yo tengo uno así parecido Pero es como moradito Y Este A ver ¿Está más cómodo? Igual esa blusa te la puedes poner con los jeans Con unos guarachitos O hasta para una fiesta Algo Está bonito ¿Eh? Tus patas bien sucias Ya sé De limpata negra Ja, 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 ja Me gusta Es un pan en el planeta Oh Vamos a Hawaii A Hawaii Ay Sí, me gustó ¿Qué le das? ¿Diez? Sí Muy bien ¿Otodavía voy para arriba? ¿Otavía voy para arriba? Sí Next ¿Qué le das? Un nueve Un nueve Otra vez Me gusta mucho ese chalequito Siento que lo puedes usar para Para los jeans Ajá La falda está apropiada ¿Qué más? ¿Sí? Oye Pero no es chor, ¿verdad? Nomás es ¿Qué le das? Nueve Nomás es una planchadita, ¿verdad? ¿Te gusta? Ahí vendrían siendo Las mallitas negras Que les dije Es igual que las otras, ¿verdad? Sí ¿Se abren? Oh Acampanaditas Ajá ¿Están cómodos? Sí Un 10 Un 10 Muy bien Muy bien Miro este A ver este ¿Me lo miro? Ajá ¿Qué? ¿Qué hecho? Es un pantalón Este es aquí A ver Se midió con Con los Con los jeans Y lo trae Mis zapatos Que traía Yo me los quité Y ya se los puso Este Así se le ve bonito El chaleco Le digo que con la Con los jeans Sí Estos fueron A verdadera Un 10 Ajá Es algo que Yo me he puesto Y me pusiera Vuelta para acá Para que te vean Sí Yo me pusiera eso Y me lo he puesto Como ya más o menos Vi ¿Qué le queda? Puedo Ordenarle De otros colores Como ¿Verdad? Como otros jeans Más oscuros O negros ¿Qué más? No Muchachas Hemos llegado Al final del video La verdad Estoy contenta Porque todo se le ve Súper bonito Ya se acabó La caja Me gustó ¿Quieres más? Sí ¿Qué fue tu favorito? El vestido morado Ok El vestido morado El vestido Ese es como Top ¿Cómo de Paraplaya? Sí Ese es El vestido morado Ok Como ya más o menos Vi Tenía duda Que le quedara Pero Le ordené Talla 10 Y Creo que le quedó bien Ella es Un poquito más Bueno Ya no tanto Ya está creciendo Pero Toda la vida Más chiquita Siempre fue Más que chiquita Y siempre usaba Tallas más chicas Que Que su edad Ya ven que Cuando tienen 4 años Se ponen 4 años Pero no Ella siempre Estaba más chiquita Pero Como ahorita Dije Bueno Me deja la ropa Bien rápido Y aparte Cuando que Siento que la he hecho A lavar Como que se coge No sé No creo que soy la única Así que Dije La voy a agarrar 10 Y a ver que tal Entonces creo que Sí Le atinamos ¿Verdad? Sí ¿Y sí le atinó Tu mamá A los gustos? Sí Pero no me gustó Sí me gustó Pero sí creo que Es como más Pilo Más Sí es como fácil Ok El rosita Sí El ros Me gustó El amarillo El top El rosita Un poquito Cuatro Ok Pero Digo el Fashion sense De tu mamá Sí ¿Qué le da? Un 10 Un 10 Un 10 Bravo Ok Muchas gracias Por ver Ojalá les haya gustado Este video De la índice Está contenta Y Otras veces Le compro Y nunca grabamos ¿Verdad? Pero Si les gusta Díganos Para Grabar sus reacciones De rating Si les interesa Y las mías Porque También me gusta Ver su cara Que estoy olvidando todo Así que Gracias Y nos vemos En el próximo video Bye